No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Jamal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de mal Tanto apretar Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidar También olvidarme vos Vamos a todos Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pura canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis ambas para olvidar Está Arielito con su heredero Una nueva voz que va a tener Maite En un tiempo Estamos esperando que cumpla 6 años Y mejor Ojalá ¿Cómo andamos, Ariel? Bien, bien, todo bien Como decían los chicos Muchos para agregar, no hay Muy contentos Tirando un repertorio acústico Haciendo algo distinto Para que la gente lo disfrute Un poco más, quizás Así que, bueno, muy contentos Agradecidos Volvemos a repetir El agradecimiento hacia vos Que siempre estás Con nosotros Como decía Marco Apoyándonos Y buscándonos Cuando siempre sea la oportunidad Así que muchísimas gracias Y bueno Esperemos a vernos en Cosquín Esa es la idea, ¿no? Vamos a encontrarnos Con la gente Que está allí detrás de pantalla Viendo a Maite Disfrutando Dice A esas caritas las conozco Y los he visto cantar Bueno, a seguir apoyando Esta agrupación Que tiene mucho para dar Que tiene mucho De armonías De entrega musical Y que siempre decimos Son buena gente Así que Felicitaciones Y buen 2012 Para todos Muchas gracias Muy amables Ojalá el programa salga antes Pero el 24 Vamos a estar en Cosquín Vamos a estar en Tinogasta Vamos a estar en Entre Ríos Vamos a estar en Santa Fe Vamos a estar en Córdoba En la Peña de Facu Vamos a estar en Achiras En San Francisco Bueno, y después febrero Después febrero Después febrero Que seguimos viendo Ojalá podamos estar en Cafayate Siempre va un agradecimiento Para Canto Popular Sergio Castro Cameraman Que la rompe Facundo Toro Rápidamente Daniel Láser y Asociados Sonia Cabral Un gran abrazo para todos Porque el 2011 Hicieron que Maite siga Mario Álvarez Quiroga Alejo Álvarez El Juancho Zuna Octavio Zuna Oh, tanta gente Para nombrar Y nos vamos a quedar cortos Pero gracias a todos Los que ya saben Si no nombramos a algunos Perdón Carla también Carla Nieto Que siempre está ahí también Los chicos de Canto 4 A tanta gente A todos Maite Hay mucho más de Maite Aquí están con ustedes Esta es la canción Que le da el nombre A nuestro disco Dice algo así Es tu amor El que ha cambiado Mi destino He tomado el buen camino Y no he vuelto a tropezar Es el mundo del sueño Organizado El que llevo a todos lados Mi preciado talismán Con tus besos pude hacer Un calentario De que nunca yo me salgo ¿Por qué me haces tan feliz? Tu sonrisa es el trébol más deseado Que en el alma yo he guardado Desde que te conocí Tus hijos Tu gran amor Que en el momento de la suerte Tu amor Esa luna diferente quedó Siempre soñaba Tu gran amor Mi bendición Lluvia de estrellas En el corazón En el corazón ¡Vamos! ¡Así, vamos! ¡Vamos! 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 Con tu amor Con tu amor De las tristezas Yo retorno Es el último unicornio Que en mi vida apareció Para darme lo que nunca había tenido La fortuna de un cariño Que será sin condición Son tus ojos los luceros que me alumbran Me acompañan, me deslumbran Cada nuevo amanecer Con sus lágrimas Con sus lágrimas Te aclaré Sobiago fuerte Y mis monedas En la fuente Son tres cejos Que alcancé ¡Vamos! Tu gran amor La multitud de la suerte Tu amor Esa luna diferente Que yo Siempre soñaba Tu gran amor Y bendición Lluvia de estrellas En el corazón Tu gran amor La multitud de la suerte Tu amor Esa luna diferente Que yo Siempre soñaba Tu gran amor Mi bendición Lluvia de estrellas En el corazón Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Baité Este es el aplauso El amplague del acústico De los muchachos Gracias por ver el video Gracias por ver el video